Punas, punas Sin saber al nacer ya venimos De primera, segunda o tercera En los pueblos en donde vivimos Hay el centro, la orilla y afuera Ahí te miden también según males En primera, segunda y tercera No se pueden cortar ciertas flores De jardines que no son tu tierra Pues también en cuestiones de amores Hay primera, segunda y tercera En las ciudades se dice clases sociales Aquí en el rancho Primera, segunda y tercera En los pueblos en donde vivimos Hay el centro, la orilla y afuera Ahí te miden también según males En primera, segunda y tercera Sin saber al nacer ya venimos De primera, segunda o tercera Desde el día en que la cuna te arropan Hasta el día en que te cubra la tierra Pues ahí también hay distinciones Ni de muerto te escapa siquiera Te pidieron también los panteones En primera, segunda y tercera En primera, segunda y tercera ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Tú de mí, te fuiste, tú de aquí ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si tú me amabas Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? ¿Y me has dejado aquí llorando? Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que eso sea Valedores ¡Súbile! ¿Qué le pasó a tu corazón? Si tú me amabas Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has marchado? ¿Y me has dejado aquí llorando? Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que eso sea ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en mí No lo entiendo, fue mi error Es que hay alguien tras de ti ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Dale las noches de placer Devuélveme la vida, por favor Que yo me estoy muriendo Sin tu amor Devuélveme la dicha que pedí Él día que te fuiste Tú de mí Te fuiste tú de aquí Ya no me hagas sufrir Ya no me hagas sufrir No me hagas sufrirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre con mí Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y es sin duda alguna Cuanto me gustas Esta canción se llama Mi vida Sin ti Un bonito mensaje para ti, mujer Escucha Hoy te alejas de mí Hoy te alejas de mí Te vas sin avisarme Yo que te lo advertí Ya es muy tarde Hoy te alejas mi amor Y en realidad Me hieré tanto Este adiós Aunque sé que vendrán A curar A curar Mi dolor Y hoy bebo más alcohol Que nunca me quedo Tirado en la calle Y así Y así Me pongo a pensar Que no vale Mi vida Mi vida Sin ti Y hoy bebo más alcohol Que nunca me quedo Tirado en la calle Y así Y así Me pongo a pensar Que no vale Mi vida Sin ti Esta canción Es para ti Sí, para ti Pelillos Pelillos Hoy te alejas mi amor Y en realidad Me hieré tanto Este adiós Aunque sé que vendrán A curar Mi dolor Y hoy bebo más alcohol Que nunca me quedo Tirado en la calle Y así Me pongo a pensar Que no vale Mi vida Sin ti Y hoy bebo más alcohol Que nunca me quedo Tirado en la calle Y así Me pongo a pensar Que no vale Mi vida Mi vida Sin ti Para ti Para ti mujer Feliz De los temas Los invitamos a cantar ¡Ay, te vacuna! ¡Ay, te vacuna! Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Más despreciado Más despreciado Este amor Que fue tan tuyo No más por irte Por el mundo Aventurado Pero es inútil Si es que no quieres Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Hablando claro Más despreciado Más despreciado Más despreciado Más despreciado Y tú bien lo sabes Volverás Arrepentida Con la esperanza Que te cure Y yo la herida Y el sufrimiento En el alma Te traerás ¡Cómo dice! Pero es inútil Si es que no quieres ¡Fuerte, fuerte! Tú bien lo sabes Hablando claro Muchísimas gracias Continuamos ¡Fuerte, fuerte! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De penas muero No podía despreciarme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano De mi mano sin fuerzas Calló mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Compá Alex Que chulada estar aquí con ustedes Por los sentimientos compadre Perdiera Su amor ¡Arribaño! Hola mi niño ¿Qué tal? Yo sigo acá Con ganas de verlos No los dejo de extrañar Y cada vez más Los echo de menos Dime cómo está mamá Dile por favor Que están en mi mente Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes Cuando es que vas a volver Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas Y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando ¡Ay! ¡Qué sentimiento! ¡Qué triste es estar lejos De sus seres queridos Y todo por salir adelante ¡Arribaño! ¡Ay, dolor! Dime cómo está el bebé Ese pequeñín Que tanto yo sueño Si lo pudiera tener Mirarlo crecer Es lo que deseo Dile a tu hermana mayor Que si quiere Dios Voy para sus quince Para bailar ese vals Que le prometí Antes de venirme ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas Y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando ¡Ay, ay, ropa! ¡Gracias! Banda Móvil Para todas las mujeres hermosas Se llama y dice Ladies Bar Ven, al oscuro corazón Dale, ven Tú que estás sola y sin amor Pasa noche sin dormir Cuando tú yis y vente ya Hasta Ladies Bar Ven, al moderno centro de la ciudad A divertirte en Ladies Bar Que no puedes entrar Para damas nada más Por ese Ladies Bar Ven, a ver un show muy especial Para damas nada más Y ya verás Que yo no estoy Pero tiene algo más Un ejemplo es como no ha visto jamás Una rocora siempre tripo de ellas Y nos hace sentir hispanas Bien, la Barcelona y la familia de la ciudad Va a comenzar Sale un muchacho moreno y el sueldo bailando Vestido con tanga moviéndose al ritmo de ella Todas lo quieren tocar Y le lanzan mil besos Todas felicidades Hoy en el Ladies Bar Es la costumbre de las chicas de hoy Dejar al novio por ahí Quiero ir a disfrutar Hasta el lugar que está de moda Es el Ladies Bar Y con un billete y a tomar Pueden comprar su aperitivo y tomar O se prefieren hasta pueden besar Al bailarín que se desduda al bailar Y con dinero se lo puede llevar Pero el Ladies Bar Bien, la Barcelona y el satélico show Va a comenzar Sale un muchacho moreno y el sueldo bailando Vestido con tanga moviéndose al ritmo de ella Todas lo quieren tocar Y le lanzan mil besos Fue felicidad Allá en el Ladies Bar Te deseo lo mejor Y que te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Borraré tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Borraré tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Quisiera saber Quisiera saber Que me dé para el tiempo Para poder planear y todo salga bien Pero el tiempo no avisa y te da sorpresas día con día Te puede hacer bien como te puede hacer un mar Tanto sufrir me hizo tan diferente Hoy tengo la pena de hacer el mal Lo que me soñé dando amor, amando infinitamente Lo pude evitar ahora hacerte llorar Siento la vera de llegar los recuerdos Cuando miré llorar los ojos bellos Los que me suplicaban con amor Pero bien sabes que nunca he mentido Y yo lo haría si vuelvo contigo Porque en mi alma no hay más amor Ya todo terminó Siento la vera de llegar los recuerdos Cuando miré llorar tus ojos bellos Los que me suplicaban con amor Pero bien sabes que nunca he mentido Y yo lo haría si vuelvo contigo Porque en mi alma no hay más amor Ya todo terminó Ya todo terminó ¡Hécha de brava! En las duras por la sierra Entre brechas y veredas Allá es donde la navega Con sus soldados de guerra Michoacanos son rancheros Bien puesta traen la pechera Más de doscientos muchachos A la orden del teolaco Quien dijo que pa' la mafia Se ocupaba ser más alto Se ocupa la inteligencia Chaparrito anda al vergaso Por delante va primero Si se trata de echar fuego Sangre recia de guerrero Humilde es su lado bueno Pero si con él se meten Les va a ser un cochinero El gobierno ni se arrima Saben a lo que le tiran Pues el hombre de la tina Con sus águilas vigila Por el mencho y por sus hijos Si es preciso da la vida Y también por su familia Y desde Los Ángeles, California Hasta Tinaja de Vargas ¡Échale banda brava! ¡Juye! Y hay que seguir cantándole cordones A nuestra gente Mi compa Martín Castillo ¡Échale brava! Dicen que el hambre es cabrona Y más el que el ha aguantado La necesidad nos hace jugar No la hay de un volado El que más arriesga no gana Nunca verá resultados La cárcel no es para siempre Cero ocho, Javi y Leo Los esperamos con ansias Y muy pronto acá los veo En la tina acá de Vargas Muchos recuerdos tenemos Tres ángeles en el cielo Que cuidan al chaparrito Su padre, su hermano Javi Su sobrino Rubensito Le duele que se hayan ido Los extraña viendo así Ya con esta me despido Ahí les dejo este corrido Dos esposas y sus hijos Se siente muy bendecido Que más le pide a la vida Todo tiene y está vivo Con el ajo desconocido Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Como fui tan malo Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro mi vida Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación Ya no te busqué Pero te confieso Que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quién No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quién No te olvidé 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 Estamos hoy aquí, mi amor, mirando las estrellas y la luna Quisiera recoger una por una y hacerte un altar Estamos recordando hoy, el día en que nos conocimos Y luego novios nos hicimos y después nos casamos Etapas tan hermosas que quedaron en mi alma, muy dentro de mí Te amo con toda el alma, bien lo sabes, no vivo sin ti La gente nos observa y comentan por ahí, son chiquis y bianca Lo de ellos es amor del alma, que de ellos se ama Y celebraba Estamos recordando hoy, las largas jornadas en el cerro Muy duro trabajando, lo recuerdo, muy juntos los dos Mi vida, yo le pido a Dios, unidos de estar toda la vida Con nuestros hijos, qué alegría, qué gran bendición Etapas tan hermosas que quedaron en mi alma, muy dentro de mí Te amo con toda el alma, bien lo sabes, no vivo sin ti La gente nos observa y comentan por ahí, son chiquis y bianca Lo de ellos es amor del alma, que de ellos se ama Lo de ellos es amor del alma, que de ellos se ama Mira nomás Mira nomás ¡Ey, que alegraba! Me arden los ojos de llorar, pues estoy desesperado No puedo ya ni respirar todo el tiempo, estoy asustado Me marco tanto tu fealdad, porque te quise y me has fallado Perdí hasta mi salud mental, por darlo todo, vivo llorando Hoy tengo ataques de ansiedad, y no te puedo ni culpar, pues fue mi culpa Te di de todo hasta demás Pisote hasta mi dignidad, todo me asusta Ya no puedo en nadie confiar, mis amigos cuando me ven hasta se burlan Y mira como me traes chiquitita Nadie comprende como estoy, todos se burlan, porque no entienden A veces me quiero morir, mas tengo miedo, hasta de la muerte Hoy ya no quiero ni salir, solo en mi casa, estoy calmado Quisiera veras como estoy, mas no te importa Todo ya molado Hoy tengo ataques de ansiedad, y no te puedo ni culpar, pues fue mi culpa Te di de todo hasta demás Pisote hasta mi dignidad, todo me asusta Ya no puedo en nadie confiar, mis amigos cuando me ven hasta se burlan Te extraño tanto, vuelve a mi, ven a acabar con mi ansiedad, mi alma te busca Te extraño tanto, vuelve a mi, ven a acabar con mi ansiedad, mi alma te busca Llevarte, llevarte hasta el cielo Deja que mi boca borre ya los besos que te hicieron daño Confía en mi, que yo quiero amarte Y también confieso que alguien como tu, ya no creo encontrarme Anímate, y déjame mostrarte, que conmigo todo será mejor de lo que imaginaste Yo me encargaría de robarte besos todas las mañanas Yo mismo sería el que con caricias te tocaré el alma Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo Ariesgo mi vida porque fueras mía tan solo un segundo Soy capaz de todo porque la vida a la paz es tú conmigo Dame oportunidad, verás que si eso era todo lo que te digo Hacerte feliz, quiero que sea mi tarea todos los días Verte sonreír será un regalo que bajará desde el cielo Déjame que yo te robe el corazón Deja que yo te robe el corazón Para todos ustedes Muchísimo cariño para todos ustedes De los temas románticos se llama Permíteme Llevarte hasta el cielo, chiquitita Que la tierra se agrada Permíteme Yo me encargaría de robarte besos todas las mañanas Yo mismo sería el que con caricias te tocaré el alma Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo Arriesgo mi vida porque fueras mía tan solo un segundo Soy capaz de todo porque la vida a la paz es tú conmigo Dame oportunidad, verás que si eso era todo lo que te digo Hacerte feliz, quiero que sea mi tarea todos los días Verte sonreír será un regalo que bajará desde el cielo Déjame que yo te robe el corazón Y deja que yo te robe el corazón Para todos ustedes Con muchísimo cariño compadre La tierra sagrada viejo Venga Con mucho amor para todos nuestros fans Que nos permite llegar a su corazón Para que la escuchen y para que la apoyen mucho Permíteme Besos Muchas gracias Gracias Gracias, gracias Un hombre a toda ley que está llorando Un hombre hecho y derecho está sufriendo Y no me apenaré porque en mi pecho Clavado está el puñal de su desprecio El único no soy en este mundo Que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal Amor implora Ahí hasta el más formal De amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran Y ahora nos volvemos Así es Bien, mis amigos Con esto nos despedimos Gracias, bien por su invitación Mil felicidades a los novios Tener una bonita vida Que Dios les dé muchos ciclos No se grado Si no Hasta la próxima Nos vemos el día 8 El único no soy en este mundo Que sufre una pasión estoy seguro Porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal Amor implora Ahí hasta el más formal De amor se muere Ahí es cuando de amor los hombres lloran Ahí es cuando se dejó fácil Gracias, puro Gracias 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 Abrí la botella y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo no me deja estar tranquilo Pensé a buscarte pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande que hasta me amarro los pies Desde tu retrato y después lo estrellé en el piso Porque no soporto imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta la tristeza me dobló Quisiera olvidarte porque el extrañarte ya no me gustó Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada De acostumbrar de lágrimas, aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos planes Me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste Quise arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que de hombre llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme de alguien que no vale nada Y entregarle todo a la persona equivocada De acostumbrar de lágrimas, aprender la lección Pero eso de rogar la neta nunca se me dio Por enamorarme me salieron malos planes Me volví un cobarde ante el recuerdo que dejaste Quise arrancarte de mi mente y de mi ser Dicen que de hombre llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me darán que me arque de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy Lo duermes Contundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún les espero Tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy Lo duermes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún les espero Su llamada Vamos, 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 vamos a bailar Que el ritmo que traemos si te va a gustar Ven invita a tus amigos Vamos a gozar Siente, siente, siente este ritmo especial Que no decaiga la alegría Muévete ya La cadera y los hombros Déjate llevar Vamos a bailar Mira que te haremos Hasta acelerar Con este ritmo que te suena Familia Te invitamos Vamos a cantar Y las tristezas mandarás tú A volar Que la vida así nos dará otra oportunidad Ya llegamos Vamos, 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 vamos a bailar Que el ritmo que traemos si te va a gustar Ven invita a tus amigos Ven invita a tus amigos Vamos a gozar Siente, siente, siente este ritmo especial Que no decaiga la alegría Muévete ya La cadera y los hombros Déjate llevar Vamos a bailar Mira que te haremos hasta acelerar Con este ritmo que te suena Familia, te invitamos Vamos a cantar Y las tristezas mandarás tú a volar Que la vida así nos dará otra oportunidad Ya llegamos Vamos a bailar Mira que te haremos hasta acelerar Con este ritmo que te suena Familia, te invitamos Vamos a cantar Y las tristezas mandarás tú a volar Que la vida así nos dará otra oportunidad Ya llegamos Que la vida así nos dará otra oportunidad Me gusta tomarte la mano gritando al cine Resumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me dejes Ahora a buscar que me intranquilice su falda cortita y su escote Mi cita a besar su boquita y mis manos perder dentro de su sostén No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico la correcilería se me da tan bien Pero en las barrandas la otra me encanta pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada y amaneciendo Vamos a la cama con sus uñas largas La ruña de espalda Y es un dilema, es un problema Lo sé y los dos perigos Y no esté en mis manos ser enamorado Será un poco cursi pero acelerado Un ángel de día, un demonio de noche y se hay que decidir Una en el día y la otra en la noche No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Presumir tu belleza con lo natural de tu ser Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel Y de otra me encanta que pida la banda y que me debes ahora buscar Que me intranquilice su balda cortita y se esconde Me incita a besar su boquita y mis manos perder Dentro de su sostén No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi O de tomar café Y ni yo me explico La corcilería se me da también Pero en las parrandas la otra me encanta Pues ve, sigue el rollo con mis camaradas Bailando y cristiando y en la malrugada Y amaneciendo vamos a la cama Con sus uñas largas Jaruña a mi espalda Y es un dilema Es un problema Lo sé y los dos tengo Y no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco curisí pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y se hay que decidir Una en el día y la otra en la noche Para todos ustedes, oiga Es la tierra sagrada Con muchísimo cariño ¿Qué rollo anda? Yo no lo veo en la mala, viejo Yeah Un tema que gracias a ustedes Nos ha abierto muchas puertas en México y en Estados Unidos Que Dios nos bendiga Y es el bingo Aquí estoy frente a usted Como lo había pedido Pues me ha dicho su hija Que quiere hablar conmigo También me confesó que no está muy contento Por varios motivos Tiene el presentimiento de que no le cuadro para su marido Discúlpeme señor Le voy a hablar muy claro Sé bien de dónde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que conoce el dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que conoce el dinero Respeta el mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me creí que vacando pales y tunas Discúlpeme señor Pero le soy sincero Si busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero Discúlpeme señor Le voy a hablar muy claro Se bien de dónde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando con un simple vago Puedo ser muy humilde Pero mi respeto se lo he demostrado Debajo del sombrero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que conoce el dinero Es todo un caballero Debajo del sombrero Hay un hombre ranchero Que conoce el dinero Respeta el mundo entero Y la verdad es una Mi única fortuna es el sol y la luna No fue de oro mi cuna Yo me creí que vacando pales y tunas Discúlpeme señor Pero le soy sincero Si busco un hombre honrado Fiel y verdadero Para su hija está Debajo del sombrero Debajo del sombrero Sabes muy bien Que no es nada fácil Olvidarte No No puedo olvidarte No sabes ni tienes idea Lo que duele perderte Y no volver a verte Cómo empezar desde cero Y olvidar el pasado Y empezar de nuevo Cómo olvidar lo que hacíamos los dos Tu cuerpo y mi cuerpo En cada rincón Vivo borracho Ahogado en alcohol Viviendo de historias Tuvo entre tú y yo Y quisiera olvidarte Y quisiera olvidarte Pero no puedo quitar tu recuerdo Hacer todas las cosas Que tanto a ti te encantan Y esto sigue en la memoria En las memorias de un idiota Cómo olvidar lo que hacíamos los dos Tu cuerpo y mi cuerpo Tu cuerpo en mi cuerpo En cada rincón Vivo borracho Ahogado en alcohol Viviendo de historias Estás como entre tú y yo Y quisiera olvidarte Pero no puedo quitar tu recuerdo Eso no es tan fácil Es la neta No es tan fácil Y quisiera olvidarte Pero extraño tocarte Tu cuerpo desnudo Hacer todas las cosas Que tanto a ti te encantan Y esto sigue en la memoria En las memorias de este idiota Y... Y ahí te va mi viejo Y esa es la banda brava De José Carlos Rodríguez ¡Ficha de brava! Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las nieves reflejan Tu mirada es triste Pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Mi viejo estoy agradecido Mi viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Y nos vamos Nos vamos Pero bailando Arriba Naya Yo soy de tierra caliente Soy del Verón a Yari Tierra llena de valientes Tierra donde yo nací Tierra donde yo nací Sus mujeres son hermosas Como las flores de abril Y yo no te cuelgas En la tierra del maíz En la tierra del maíz Nayarit mi Nayarit Tierra donde yo nací Aunque yo no encuentre lejos Ya me olvido de ti Nayarit mi Nayarit Tierra donde yo nací Ay cuando lloro Tú sé lo que yo tanto quiero Ay en el que yo quiero Poder de morir Señoras y señores Ha sido un gusto Un honor y un placer enorme Haber estado con todos ustedes Venirles a traer Nuestro humilde música Desde el bello poblado De Chapalilla Nayarit En México A nombre de todos Y cada uno A los que formamos La Internacional Banda Móvil No le decimos adiós Y no hace la próxima Agradeciéndole su presencia Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Somos sus amigos De hoy, mañana y siempre Sus amigos De la Internacional Banda Móvil Nayarit mi Nayarit Tierra donde yo nací Aunque yo no encuentre lejos Ay cuando lloro Tú sé lo que yo tanto quiero Ay en el que yo quiero Poderme morir Gracias Muchas gracias Con permiso Gracias Gracias La Bona No me tiene una rueda Yo siento una rueda Una rueda Grandota Grandota A ver, bailen en mi compano La bala La bala Y la tienes que bailar Si no la bailas Se te puede disparar La bala Y la bailas Y la tienes que bailar Si no la bailas Se te puede disparar Todo mundo al centro Todo mundo al centro Todos Todo mundo al centro Todo mundo al centro Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Quieren esa rueda Levanten los brazos Aplaudiendo todos Y aplaudiendo todos Con ritmo y sabor Desde Champalí y a Noyarí Para todos ustedes ¡Vamos! Brinca, 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 brinca Un, dos, tres, brinca Un, dos, tres, la mano Un, dos, tres, brinca Un, dos, tres, la mano ¡Vamos! Lala banal la y la tienes que bailar Si tú no la bailas se te puede disparar Lala banal la y la tienes que bailar Si te puede disparar Lala banal la y la tienes que bailar Devalten los pies, levalten los pies Levanten los pies, levanten los pies A cambiar de pie, a cambiar de pie Bala la cintura Bala la cintura, bala la cintura Para la cintura Adelice un abrazo Adelice un abrazo Adelice un abrazo Adelice un abrazo Adelice un besito Adelice un besito Adelice un besito Hagan una bulla Hagan una bulla Hagan una bulla Que se escuche Hagan una bulla Los únicos auténticos Reyes De la tectobanda Un, dos, tres, rica Un, dos, tres, la mano Un, dos, tres, rica Un, dos, tres, la mano Un, dos, tres, la mano Aquellos ojitos verdes donde se andarán paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos yo me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelve Ha de ser por unos ojos pero tienen que ser verdes Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar El aplauso, el aplauso fuerte Muchas gracias, Juan Gabriel, por toda tu misión Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentras todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que tú nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Ay, amorcito mío Dices que me quieres mucho Y me tienes trabajando Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que tú nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo te quise Probablemente ya Probablemente ya De mí, de mí tú te has olvidado De mí, de mí tú te has olvidado ¡Oh, oh, 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 oh! Urmón moral Es un lugar, unaná De mí, desde mí también No hay duda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.